Denuncias Denuncias No tenemos ni pupitres ni nada Pues estamos abandonados Tenemos varios años De que La visión mundial Los hizo la aula Pues siempre toman en cuenta A la municipalidad Entonces como dijo el dicho Saludan con el sombrero ajeno Entonces pero Le pedimos De que los ayuden Porque aquí La gente es muy pobre para decir De que va a hacer un Un kinder de esos Y así con ayuditas poquitas Que le dan Los políticos Pues nos dieron la lámina Y la madera pues Con eso la paramos Pero está abierta Pero sin pupitres nada Aquí también urge el cerco perimetral Y los baños También ahí hemos andado Está pidiendo como por dioceros Pidiendo en las ferreterías Casas comerciales Y no No hemos tenido respuesta Allí se los mete Todo el mundo Y ahí Es ¿Cómo se llama? Servicio Sirve de servicio De la gente Y de Prostitución Entonces no Pero Como le digo Ha tenido que somos pobres No 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 Los toman en cuenta Con este informe sobre HCH Escuelas Desde Llanos del Rodeo Siguatepeque Y esperando una pronta respuesta Por parte del gobierno Y el Ministerio de Educación Retornamos a estudios De HCH Televisión Digital Les informó Ricardo Castro